Saludos alumnos y alumnas de quinto grado, bienvenidos al desarrollo de la guía de aprendizaje de lenguaje la que corresponde a la fase 3, semana 20, al igual que en todas las semanas es un gusto ayudarles y orientarles en el proceso de aprendizaje que están llevando de manera virtual. Vamos a la actividad de inicio, actividad 1, observa la siguiente imagen ¿Cuánto tiempo deben pasar los niños y las niñas frente al televisor? Y aquí están debatiendo algunos estudiantes ¿Cuál sería tu respuesta a la pregunta que discuten? Pues considero de que un tiempo prudencial, considerando más las actividades lúdicas o de juegos en el caso de los niños y de los adolescentes. ¿Sabes qué es un debate? Un debate es un intercambio de opiniones sobre un tema determinado Vamos a leer el siguiente texto. ¿Cuánto tiempo deben pasar los niños frente a las pantallas? Con el auge de la tecnología, tanto niños como adultos han desarrollado una dependencia a los dispositivos móviles Si bien es algo que puede perjudicar la vida social de las personas adultas, los niños se ven afectados en mayor medida De acuerdo con Ivonne Estela Martínez, catedrática de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla los padres de familia deben limitar el uso de dispositivos móviles a no más de 30 minutos al día con el fin de prevenir estragos en los menores de edad Hay aplicaciones muy inteligentes y educativas que sirven Los niños de menos de 10 años deben tener los dispositivos de 15 a 30 minutos al día En el caso de 10 años en adelante, una hora a la semana, basta, apuntó En cuanto a los videojuegos deben verse como una recompensa al esfuerzo logrado por los menores a fin de evitar adicciones al juego o descuidos escolares Para la especialista es importante respetar la edad y otorgar estos tiempos reducidos Ya que muchas veces llegan a estar unas 3 horas al día y se convierten en 15 horas a la semana Según Aurora Jaimes Medrano, investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Nacional Autónoma de México Los dispositivos electrónicos pueden interrumpir el sueño de los niños lo que genera cambios en la percepción de la realidad A nivel emocional pueden observarse síntomas depresivos y de ansiedad en cuanto al nivel neuropsicológico Los procesos de atención, memoria y aprendizaje se ven alterados De igual forma, los menores podrían sufrir resequedad ocular, entre otros problemas Martínez Hernández recomienda no utilizar dispositivos móviles en la calle o cuando estos se encuentren conectados a la corriente eléctrica Responde en tu cuaderno ¿Ha cambiado tu opinión inicial después de leer el texto? Pues no, se mantiene, debemos ser prudentes al momento de usar los dispositivos electrónicos ¿Qué dice la investigadora Jaimes Medrano sobre los dispositivos electrónicos que pueden interrumpir el sueño de los niños? Lo que genera cambios en la percepción de la realidad ¿Cuánto tiempo se recomienda el uso de los dispositivos en niños de 10 años en adelante? Una hora a la semana ¿Por qué dice el texto que los dispositivos móviles pueden afectar la vida social de las personas? Una, porque las personas le dedican más tiempo a los dispositivos móviles que a las personas que tienen a su alrededor deteriorando la convivencia con la familia ¿Qué dispositivos con pantallas utilizas en tu hogar? Pues en todos los hogares o en la mayoría de hogares hay televisor, teléfono y en algunos computadoras El texto que leíste anteriormente gira en torno a un tema de debate Lee la siguiente información sobre el debate El debate consiste en la discusión acerca de un tema polémico entre dos o más grupos de personas Su propósito puede ser diverso, por ejemplo, conocer y defender un tema, facilitar la toma de decisiones, etc. Es de carácter argumentativo y es guiado por un moderador o moderadora Observa la siguiente imagen y dibujala en tu cuaderno Y aquí tenemos, miren, cómo se desarrolla un debate El debate que están teniendo estas personas o estos niños y niñas es sobre comer carne o ser vegetariano Está un moderador, en este caso es una moderadora que está desarrollando el debate para que ambos grupos tengan la misma oportunidad de presentar sus ideas y argumentos Un debate debe tener las siguientes características Está compuesto por más de dos personas, moderador y participante Hay intercambio de papeles, hablar o escuchar, el tema a tratar es polémico Los participantes tienen que conocer el tema, deben haber investigado previamente Se usan palabras formales, se expresan opiniones o argumentos a favor o en contra Investiga con un familiar acerca de un tema polémico Realiza la siguiente pregunta Las redes sociales ayudan a la socialización o encierran a las personas en una burbuja virtual Completa la siguiente tabla, escribe en la columna de la izquierda tus opiniones sobre esta pregunta Y en la derecha las opiniones de tus familiares Pues bien, podría ser que mi opinión personal sea la siguiente Las redes sociales ayudan a la socialización siempre y cuando se utilicen de manera moderada Y con restricciones a la privacidad Es decir, no todo lo que nosotros somos o hacemos se va a compartir en las redes sociales Ahora, ¿cuáles son las opiniones de los familiares sobre el tema? Puede ser que uno de ellos diga que encierran en una burbuja virtual Que otro diga que ayudan a la socialización Y que otra persona diga que destruyen las relaciones familiares Ahora responde en tu cuaderno ¿Tienen las mismas opiniones que tu familia? No, cada miembro de la familia puede tener diferentes opiniones sobre el tema dependiendo de su experiencia ¿Cuáles son las opiniones similares? Las opiniones similares son que ayudan a socializar Ahí está mi opinión personal y la opinión de un miembro de la familia Y la diferente es que encierran en una burbuja virtual y que destruyen las relaciones familiares Bien, vamos a la actividad 3 Lee el siguiente texto Las redes sociales afectan la socialización tradicional en niños y jóvenes Actualmente niños jóvenes y adultos han dejado de tener una vida social al crearse una virtual en las redes sociales Advirtió el profesor de la Universidad del Valle de México, Eric de Jesús Olvera Monterrubio En un comunicado el docente en el campus de Texcoco explicó que las redes sociales como Facebook Pueden impactar negativamente en jóvenes Pues distorsiona el desarrollo de sus habilidades de socialización Al grado de tener más amigos virtuales que no se sabe si existen o si son como dicen ser Antes, cuando acudías a un restaurante, escuchabas voces, conversaciones Las personas platicaban Ahora solo se escucha el tecleo de los teléfonos, dijo el psicólogo El especialista dijo que el uso de este tipo de herramientas virtuales Ha hecho que se pierdan actividades sociales y familiares como por ejemplo compartir la comida Lo que genera que el proceso de socialización no sea óptimo En el caso de los niños no deberían de tener acceso a ningún tipo de redes sociales Pues en términos cognitivos de maduración y a nivel cerebral Son quienes sufren los mayores efectos negativos El proceso de una red virtual afecta al proceso natural de pensamiento y de procesos cognitivos, afirmó En cuanto a los adolescentes de entre 15 y 19 años Dijo que el uso de las redes sociales podría ser funcional Pero con estrecha vigilancia de los padres de familia En este caso es necesario vigilar a los adolescentes para saber que ven Cuáles son su grupo, quiénes sus amigos y qué difunden El experto recomendó a los padres llevar una relación de confianza y comunicación con los hijos Para anticipar riesgos y sensibilizarlos sobre lo que pueden o no compartir Sin embargo dijo que no todo es negativo Pues en el caso de jóvenes y adultos las redes sociales pueden servir como una válvula de escape A las situaciones de crisis y estrés natural He visto como algunas personas a nivel de la vida real no hicieron conexión o relación con otras personas Se quedan solos Entonces en las redes sociales encuentran esas personas que los están ayudando a no caer en un proceso de depresión Finalizó ¿Crees que las redes sociales afectan la socialización tradicional en niños y jóvenes? ¿Por qué? Siempre dependerá del tiempo que se dedique a las redes sociales Y del control que los padres tengan sobre las actividades que los hijos realizan en tales redes ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de usar las redes? Pues dentro de las ventajas es que informan Permiten comunicarse de forma rápida y efectiva Y también pueden recrear Y dentro de las desventajas es que son adictivas Afectan la convivencia familiar y social Y exponen la vida personal de los individuos Así es que de esa manera Alumnos y alumnas de quinto grado Estaríamos completando la guía de lenguaje La que corresponde a la fase 3 semana 20 Ha sido un gusto ayudarles en el desarrollo de este año escolar virtual Con las orientaciones que se les brindan sobre la guía de estudio Muchas gracias Bendiciones a todos y todas Cuídense mucho Gracias